Aquella rosa muerta en la calle espera Mensaje tras mensaje preparándose a volar Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me daste se sufrí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me daste se sufrí No, no, volver a verte otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos